En las redes sociales en la ciudad de Mocoa se viene presentando una serie de comentarios y críticas al concejal Yesis Montezuma por unos comentarios o críticas que él haya realizado al personero del municipio de Mocoa. Le preguntamos qué fue lo que pasó, qué fue lo que le dijo al personero de Mocoa que está levantando tanta polémica. Concejal Yesis Montezuma, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, gracias. En esta semana se realizó un debate de control al señor secretario de gobierno y sobre la seguridad de Mocoa principalmente. Nosotros teníamos pendientes muchas preguntas por hacerle al señor secretario de gobierno Jairo Prengüez, pero se invitó también al señor personero municipal. Nunca ha asistido al consejo en esos debates de control político y nunca ha asistido como es su función en representación de la sociedad mocoana. Entonces, esa es la autoridad que tenemos nosotros ante la administración. Él es el representante de la comunidad de Mocoa para averiguar sobre lo concerniente a los procesos administrativos, pero no aparece. De ahí va mi crítica. ¿Por qué? Porque sabemos que hay problemas de inseguridad grandes aquí en Mocoa. Sabemos que hay atracos, inclusive las casas aquí en Mocoa ya están haciendo atracadas apenas del día por dos o cuatro individuos en motocicleta. Y lo que es más grave, mire, si usted se da cuenta aquí, solo en el parque municipal, la invasión del espacio público. Nosotros tenemos al señor secretario de gobierno, quien es la autoridad competente en la administración para hacer este tipo de control, pero no se está dando, no sabemos por qué. Entonces, queríamos que el señor personero municipal al menos asistiera para que tomara nota sobre lo atinente al respecto. ¿Y no estuvo? No, no estuvo el señor personero municipal. Ahí va la crítica mía. Cuando se necesita al señor personero para que coayude a la administración o a los mocuanos en algún tipo de control o instancia administrativa, administrativa, perdón, nunca aparece. Entonces, ahí va mi crítica. Señor personero, cumpla con sus funciones, al menos si no va a venir al consejo, haga llegar un oficio, que eso es lo más grave. Nunca se ha llegado una nota ni verbal ni escrita al consejo municipal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El consejo lo eligió para representación de la comunidad de Mocoa, para que ejerza unas funciones en beneficio de la comunidad de Mocoa, pero no aparece, no hay nada que hacer, no sé qué pasará. ¿Tú le ha manifestado el consejal? No, él no ha manifestado a mí personalmente nada. Ni al consejo tampoco ha hecho llegar ninguna nota, ningún oficio, ningún documento oficial, ni personal. ¿Qué pasa a seguir si él se lo sigue invitando y no asiste? La bancada liberal se va a reunir en estos días para tomar una posición al respecto. De acuerdo, nosotros sabemos que tenemos una competencia, que en algún momento nosotros podemos estudiar la posibilidad y debatir en plenaria para ver si la continuidad o no del señor personero municipal. Nosotros no queremos llegar a esa instancia. Lo único que queremos, que queremos la bancada liberal, es que cumpla con sus funciones y defienda los intereses de la comunidad del municipio de Mocoa. Concejal, le pregunto, el día martes tuvo el debate sobre la seguridad de Mocoa, pero no estuvieron los comandantes de policía del departamento. ¿Por qué? ¿Y qué les pareció este informe que les dio la policía? No, tuvimos al teniente Jonathan Peña, que es el comandante del distrito de Mocoa. El teniente Peña es una persona muy, pero muy asequible, sobre todo al consejo municipal. Yo lo he visto en contadas en muchas, muchas ocasiones, acudiendo al despacho del señor alcalde, me imagino, o donde el secretario de gobierno para programar alguna actividad. Sabemos que están comprometidos con acabar con el flagelo o combatir el flagelo de la drogadicción. Están preocupados por lo de la seguridad. Sabemos que ellos están pendientes de hacer muchas obras con los policías bachilleres, pero además el teniente Peña es una persona muy receptiva hacia las peticiones que hace el consejo municipal. Pues, concejal, ya se me sumo. Muchas gracias por la respuesta. A ustedes, muy amables. Muy bien, la información desde el Consejo Municipal de Mocoa con la Cámara de Desgárceles de Información en el Canal 2, Mi Canal.